del crucero Meraviglia, que arribó a costas de Cozumel, desembarcaron este viernes luego de que Sanidad Internacional descartara algún caso de coronavirus. Los pasajeros y tripulantes de la embarcación Meraviglia fueron autorizados a desembarcar en la isla, tras permanecer 72 horas a bordo, pues no pudieron hacerlo en Gran Caimán y Jamaica por el presunto caso de coronavirus. Asimismo, se detalló que a las 22 horas de este viernes será su horario de partida para continuar su ruta por el Caribe y arribar a su punto de origen, Florida. Gracias por ver el video.